Bueno familia y noticias hay que compartir para que todo se sepa en el mundo y ustedes sabrán todo lo que pasa en Colombia, Inglaterra y Venezuela en estos momentos, ahora con Ventana al Mundo 24 horas, demos inicio. ¿Qué está pasando en Venezuela? Y ahora lo vemos, ahora con Ventana al Mundo 24 horas, porque la mejor noticia es con nosotros. Ahora damos inicio. Mediante el decreto 1550 de 2020, el gobierno nacional tomó la determinación de extender el cierre de fronteras terrestres y fluviales hasta el próximo 16 de enero de 2021. Bueno familia y ahí escuchamos a representantes de Colombia hablando de qué es lo que está pasando y cómo van a ser las cosas después de que se extiende más esto de la cuarentena. Es importante saber, y esto es más que todo para los venezolanos que se encuentran en fronteras con Colombia, bueno es importante que todo el mundo lo sepa. Según el decreto 1550 del 2020, el presidente Duque ha ordenado cerrar fronteras, pero lo inquietante y lo contundente del asunto es que no se piensan abrir hasta el 16 de enero del 2021. Bueno, esto familia es noticia y es importante que lo sepamos ahora con Ventana al Mundo 24 horas y una de las noticias para seguir entre más noticias de Venezuela, ya hablamos Venezuela-Colombia, ahora Venezuela-Inglaterra. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué sucede con esto? ¿Con esta sorpresa? Nos tomaron de sorpresa hace unas cuantas horas. Como habrán visto, ha renunciado al cargo la embajadora ante el Reino Unido e Irlanda. Dice ella, estoy y siempre estaré profundamente agradecida por la confianza depositada ante mi presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea de Venezuela, quienes me otorgaron el honor de poder servir a nuestra gran gente en nuestro gran país. Eso dijo Vanessa en una de sus cuentas de redes sociales. Familia, es importante entender que hoy, primero de diciembre, que ya hemos hecho varios videitos, no les había dicho, bienvenidos a este mes, que es contundente, decidido y definitivo para la política americana, para desestabilizar al ilegítimo y para terminar con la tiranía. Estamos en cuenta regresiva. Esto es bueno que lo sepamos. Vanessa renunció por situaciones personales que vamos a ir estudiando poco a poco y llevarles la información para que se enteren por qué y qué conlleva esta situación. Pero vamos a ir dando pie en lo que es el transcurso de estos días. Bienvenidos a ti que te estás suscribiendo por primera vez, a ti que estás viendo el video por primera vez, comparte la información, extiéndela, no dejes de compartir una de las mejores noticias como la que te lleva a Ventana al Mundo 24 horas. Y bienvenidos a diciembre, uno de los meses más hermosos del año, con la esperanza de que el ilegítimo se va antes de que acabe el año, con la esperanza de que Trump serán cuatro años más y que el 2020 se acabará muy pronto. Comparte, multiplica, extiende y hasta una próxima.